La altura es como un semicírculo, y cuando llegamos arriba, se hace como un ganchito, se estira la rodilla. Y pisamos con la pierna de atrás, con el metatarto, para llegar más arriba. Siempre extendiendo la cadera para tratar de llegar más. Ahora hacia adentro, el semicírculo va hacia adentro, como si fuera un abanico hacia adentro. Lo mismo cuando llegamos arriba, la bajamos con la rodilla, como un látigo, hacia abajo. Hacemos la extensión de cadera para tratar de llegar más, siempre pisando con el metatarto. Eso sería en el lugar. Ahora el salto es lo mismo, hacia arriba, el salto en el lugar. La sacamos de atrás. La hago con las dos formas o la hago de una y una, para que no sea tan extenso. No, y ahora para adelante, claro.